Música el asunto, es lo que dicen las plantas, cuida el mare de sierva, agua de rojos animales, que son tan colores, es lo que dicen las plantas, que vendrán pesando los caminos, alas de arena y valor. Y el otro velo como un vuel, la luz y también las sombras, dando los árboles a la nada, hasta llegar a la nada. No oímos bien el dolor, con el aburrón que rebamos, suena flores de vacíos, es lo que dicen las plantas, que vendrán pesando los caminos, alas de arena y valor. Y valor a la nada, hasta llegar a la nada. Y valor a la nada, hasta llegar a la nada. Y valor. Y valor. Y valor.